Continuamos aquí en Global IT. Adrián, un tema fundamental ha sido, obviamente, esta gran tendencia que vemos, por ejemplo, en tema de las pro-teps. Sí, unos, obviamente, para vender estos bienes raíces, otras también para administrar de manera muy inteligente, utilizando aplicaciones y toda la innovación y tecnología. Y para eso, Adrián, tenemos, sí, a un líder en este aspecto. Tenemos a Mau Lamas. Él es el fundador de KeeperFight. ¿Cómo estás, Mau? Excelente, ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. No, pues, felices de tenerte aquí. Y cuéntanos un poco, háblanos primero de un overview de cómo ha sido esta tendencia de las pro-teps, cómo están, obviamente, avanzando en nuestro país. Claro. Bueno, yo creo que la tecnología ha abarcado todos los mercados. O sea, nosotros les llamamos a las propiedades que no se quieran digitalizar, propiedades de dinosaurio. Eventualmente se van a quedar sin mercado. Eventualmente se van a quedar sin venta. Entonces, es como querer aprender a usar la computadora. O sea, si yo no quiero usar la computadora, vas a perder un área de oportunidad y ya es la tendencia de los jóvenes. Nosotros entramos a PropTech justo para ayudar, puede ser residencial, comercial o de usos mixtos, ayudar toda la parte administrativa, operativa y de seguridad. Oye, en este caso, por ejemplo, digo, yo lo veo con el departamento en el que vivo, ¿no? De que me llega, me pasan por abajo de la puerta, mi recibo del gas y del agua. ¿Cómo podría solucionar esto KeeperFight? Obviamente, para que el administrador del edificio diga, a ver, vamos a empezar a pagar a través de esta cuenta y se vaya todo a este sistema. Mira, te platico, Adrián, cómo empezó el negocio. O sea, yo soy emprendedor desde que tengo uso de razón. Yo soy el típico niño que quería hacer un negocio. Este, cuando yo me fui a Monterrey a vivir a un departamento, me invitaron al comité porque el administrador que estaba se había robado dinero, se había robado unos equipos. Nadie sabía quién había pagado, cuánto se debía, cuánto a los proveedores, etcétera. Entonces, yo entré, yo ya había intentado varios negocios y dije, a ver, vamos a hacer un sistema en línea para todos poder tener claridad financiera. El problema que yo veía más importante, claridad financiera, los ingresos y los egresos. Así que todos podemos saber quién está pagando y quién no. Y a partir de ahí, me lo empezaron a pedir otros edificios y fue, oye, a ver, los comunicados no tienen que ser en papel. No estamos en 1970, ¿verdad? Esto lo podemos hacer a través de comunicados de news bulletin, ¿verdad? Que puede ser por mail, puede ser por alertas a celulares. Y de ahí empezó el siguiente módulo. Y de ahí la seguridad. Oye, pues es que si va a entrar un visitante, la típica libreta de la recepción, esa ya la podemos eliminar. Hacemos una bitácora digital, podemos escanear placas, podemos revisar identificaciones, quién entró, quién salió, permisos, etc. Entonces, va evolucionando el sistema y realmente lo que nosotros nos obsesionamos es en el UX y UI del software que nuestros usuarios realmente lo puedan utilizar. Yo le digo a todos mis clientes, el sistema lo metemos en pruebas intensísimas con mi mamá y sus amigas que no usan la tecnología normalmente. A ver, úsenle, píquenle, ¿no? Y pues empiezan, no, pues aquí le pico y no funciona. Ese no es un botón, ese es un error de nosotros. Hay que ir evolucionando para que se haga muy, muy fácil de utilizar. Y si se utiliza, ya todo lo demás se va encarrilando. Perfecto. Increíble, increíble, Mau. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el principal reto? El reto, obviamente, de poder utilizarlo. Sí, a lo mejor estas ciudades concentradas, a lo mejor donde tienes edificios o donde tienes, pues donde puedes administrar. Claro. Y también el tema de esta brecha digital, que sí existe o no existe, ¿no? De poder decir y a veces ponernos de acuerdo en nuestra sociedad. A veces es complicado, pero comprar algo en una comunidad a veces es difícil. Yo sé que los beneficios que pueden tener estas aplicaciones de Proptech son fundamentales para tener una convivencia y tener cuentas claras. Pero a veces pasar esa parte cultural, a lo mejor puede ser un reto interesante, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Mira, oficialmente en México y en Latinoamérica, el mercado de Proptech sigue estando muy verde. No se necesitan certificaciones para ser, por ejemplo, Realtor, para ser Property Manager. Entonces, hay mucha rotación, hay mucha gente que, bueno, pues me imagino en sus propiedades cualquier señora. Yo administro y no tienen la menor idea de lo que es administrar, pero pues todos, bueno, pues está bien, nos sale bien barata la señora. Eso no se permite en países más desarrollados. Entonces, sí vemos que la tendencia va a ir formalizando el mercado. Eso es seguro. Nosotros somos de los primeros, los early adopters. Entonces, traemos esa tendencia. Y gran parte de nuestro trabajo en KeeperFight, y mi equipo no me va a dejar mentir. Nosotros capacitamos y capacitamos y capacitamos, y realmente estamos en un negocio de evangelizar. Estamos continuamente enseñándole a la gente, propietarios, inquilinos, administradores, guardias, técnicos de mantenimiento, estarlos capacitando que puedes soltar el papel, puedes usar una tablet, puedes usar algo en la nube. Y hay resistencia, como cualquier curva, ¿verdad?, de nueva tecnología. Y nosotros lo que empujamos es eso, es saber si lo usas, este es el bien común, no es nada más para ti. O sea, ahora vas a tener una bitácora donde puedes enseñar tu trabajo, puedes tener evidencia del año pasado, de hace dos años, de mira lo que hice en este momento con este trabajo. Pero es poco a poco ir haciendo que el mercado se vaya ajustando. En las ciudades principales del país es muchísimo más fácil. Nosotros estamos en todo México, estamos en cinco países. Y sí vemos que en provincia, ya sabemos cuando agarramos una propiedad de ahí, esto va a estar largo, ¿no?, largo y tendido. Oye, y precisamente, yo creo que uno de los temas en provincia, no sé si tanto aquí en la Ciudad de México, es no solamente desconocimiento, sino que creen que la tecnología puede ser cara. Aquí, ¿cómo son los paquetes que manejan? ¿Cómo los convences? Porque al final vas a decir, es que, pues sí, puede costar 10 pesos, pero ¿cuál es mi beneficio? No, mira, ahí, Adrián, lo que nos pasó a nosotros, nuevamente, como emprendedor vas evolucionando, ¿no? Y el software va evolucionando y es un bebé que va creciendo. Lo que nos pasó a nosotros es que fuimos muy estrictos al principio con nuestro precio y decíamos, bueno, pues si no pagas la licencia, esto es como Netflix, ¿no? Se cae el sistema. Y recibíamos unas quejas, pero no sabes, la gente furiosa, yo quiero ver mi información. Y, pues, es que paga. Y luego llegó un momento en la pandemia, que, saben, el sector inmobiliario se frenó prácticamente. Nos empezaron a pedir los clientes mucho crédito, de, por favor, no tenemos dinero, no me quites la plataforma, ahí tenemos toda la información. Entonces, ¿sabes qué? Este no es un beneficio para nuestros usuarios. Vamos a sacar la versión gratuita, vamos a hacer una freemium version, tienes tu información siempre disponible para siempre. Hay cosas que ya no puedes usar, porque es la versión premium. Pero buscamos la forma de que realmente sea una solución económica para nuestro usuario. Y nosotros sí, de los jugadores que estamos en Property Management y Security Management, somos los que sí atacamos los tres rangos de la pirámide. Desde, no interés social, un poco más arriba, hasta edificios elite que pagan 30 mil pesos de mantenimiento. No, claro. Y al final del día van a encontrar todos esos beneficios de tener las cuentas claras, de evitarte tener o estar en un grupo más de WhatsApp, que es lo mejor del mundo. Ese es uno de los problemas, claro. Yo lo que veo principalmente la seguridad, que tú puedas saber quién entró y quién salió tú a través de la aplicación. Puedes picarle al botón del acceso para abrir los accesos, habilitar el elevador, saber quién entró, por dónde pasó, las finanzas. Y luego de ahí pasamos a toda la parte de convivencia, quitar esos WhatsApps espantosos. Entonces, es como un carril donde vamos guiando a la propiedad. Definitivamente, Mau, podríamos hablar mucho, mucho tiempo, pero ¿dónde podemos encontrar información de KeeperFight? Nos pueden encontrar en KeeperFight.com. También nos pueden buscar en redes sociales, ya sea LinkedIn o Instagram, así como se escribe, K-I-P-R-F-Y, KeeperFight.com. También, si me quieren buscar a mí, yo también tengo redes sociales como Mau Lamas. Increíble. Pues a buscarte, entonces, continuamos aquí en Global IT. Así es, no le cambien. ¿Dónde nos pueden encontrar, Amis? En todas las redes sociales de Global IT Media. Dale push.